Entonces, ahora sí, ahora sí, como Pablo vio ese problema que había en la iglesia, que había esos hombres ahí, ahora mandan unos requisitos para hacer, para hacer, en la Reina Valera dice, dice requisitos de los obispos, o sea, veo, se dan cuenta, que esos hombres que estaban ahí, eran gente, gente líder que estaba en la iglesia, querían ser reconocidos, reconocidos, caciques, nadie, nadie quiere ser indio, Dios, no quiere ser caciques, que hay problema, hermano, es delicado, es delicado cuando uno se autoproclama, o uno se autoproclama, o uno se autonombra, y tal, es delicado, porque al que se le da más, porque, bueno, a mí me da, a mí me da, críame, 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 a mí me da miedo, terror eso, me preguntan ustedes se dan cuenta que Roger, ¿qué? me llamo Roger, Roger, mi nombre es Roger Roger, Roger, y tú que eres apóstol, profeta muchos me dicen a mí que así profeta Roger, apóstol Roger me da miedo ese encuentro eh, tú eres Roger, ¿a ti cómo te gusta que te digan Roger, que te hable? uno me dice sinceramente Roger, ¿cómo crees que? no, dígame hermano porque eso es lo que vamos a hacer hasta la eternidad hermanos, hasta la eternidad hermanos, en Cristo, hermano hermano, dígame como de ser, como quiera usted, porque uno de uno de autoproclamarse, de uno así, es un problema porque es buscando reconocimiento, y hay tal problema hay tal, por eso Pablo dice la gente habla, es que frenar esa gente, es la motivación incorrecta es buscar motivación correcta